Gracias. Y no puede haber un solo estudiante en Baja California Sur que deje de estudiar o porque no tiene un espacio en una escuela o porque no tiene manera de llegar a la escuela. Y fue así que se nos ocurrió idear este tema de becas de transporte escolar, que podrá no ser lo deseable, pero sí es lo posible y creo que mucho va a ayudar. Y fue así que pensamos en que cada estudiante, como los 24 que hay en esta escuela nada más y que vienen de diversas comunidades que aquí ya fueron señaladas, aquí hay estudiantes que vienen de San Javier, de Senada Blanca, de Guatamote, San Juan Londó, La Fortuna, Ligüí, Santinés, Segundo Paso, Agua Verde. La idea es que ustedes tengan un apoyo para que nunca más un estudiante se quede sin venir a la escuela por falta de transporte. Eso es algo que no podemos permitir como Estado, eso es algo que no podemos permitir como sociedad, eso es algo que no puede suceder en Loreto y eso es algo que desde ahora queremos erradicar. Gracias. Gracias. Gracias.